Me lo quiero enlazar, que te gozaba un río Seguir y seguir la vuelta, que te gozaba un río Seguir y seguir la vuelta, andale a manos caminos Si nadie quiere entretener, andale a manos caminos Si nadie quiere entretener No necesito silencio Yo no me imagino feliz Yo no necesito silencio Yo no me imagino feliz Venía vuelvo a ser tiempo Ahora ya no tengo nada Venía vuelvo a ser tiempo Ahora ya no tengo nada Porque no hay que hablar, no hay que hablar ¡Vamos, guitarras! ¡Vamos! Me llaman abandonar Si a mi mundo te suelte ¿Para qué no quiero engasar? ¡Vamos!